Graves secuelas en víctimas de asalto. Por más de un mes consecutivo, la tienda de conveniencia Oxxo expuso a sus empleados en una ola imparable de asaltos ocurridos en la mayoría de sus sucursales. La falta de estrategia de abordar la subseguridad y la negación de colocar guardias de seguridad privadas en cada sucursal ocasionó que sufrieran secuelas psicológicas. Sobre este tema, psicólogo Agustín Barrientos Sánchez, coordinador del programa Bienestar de la Familia adscrito al DIF Municipal de Ciudad Valles, mencionó que los problemas de violencia siempre van a generar un estado de ansiedad en las personas que sufrieron alguna experiencia como asalto. La ansiedad es un miedo a algo no específico. Vivir con este estado en un trabajo donde la atención es grande y el contacto con extraños es constante genera ansiedad y la persona va a estar en un estado defensivo que le genera mucho estrés expresó. Los traumas psicológicos que pueden estar padeciendo podrían causarles en un futuro no muy lejano y remedables consecuencias así como su salud emocional por su ansiedad, estrés, paranoia, la cual podría estar padeciendo y no saberlo, expresó. Agregó que hay secuelas psicológicas porque en este momento se puede volver a revivir el momento y generar una crisis emocional. finalmente sugerió a los trabajadores acercarse a los especialistas si sienten la necesidad de recibir ayuda con terapias. En este caso el DIF ahí podría encontrar en el área de coordinación participación social, ayuda psicológica, trabajo social. Para el Mañana Multimedios.